Un título que lo dice todo te necesito. Así se llama el nuevo single de Kiko Rivera, que podrá escucharse a partir de este jueves a las 12 de la noche y que supone un grito de apoyo a su mujer que aparece en el vídeo de lanzamiento. Cuando el DJ pidió a Irene Rosales que colaborara con él en el plano musical, ella dio el sí por respuesta desde el primer momento. Su intervención, no obstante, se resume en unos segundos en los que podemos verla en un despacho, sentada frente a un ordenador y hablando por teléfono. Muy tranquila, dicen que no hubo que repetir prácticamente la secuencia, es la primera ocasión en la que incursiona, de algún modo, en el panorama musical. Sin alardes, en una actuación sencilla, mientras las imágenes se intercalan con la actuación de su marido. Ese te necesito busca acallar los continuos rumores de crisis entre ellos, esos que, día sí, día también, separan al retoño de Isabel Pantoja de la madre de sus dos hijas. Ya veremos si este fin de semana Kiko, Irene y la niña se desplazan a Cantora para celebrar la noche de Halloween con la matriarca Isabel y el Tito Agustín, en el Día de Difuntos. Gracias. 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 Gracias.